¿Qué hubo pues, mijo? ¿Cómo le fue con aquella princesita que le presenté? ¿Todo bien o qué? ¡Contame! Conocí una colombiana, que me dio pancero. Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y le gané un tercero. Conocí una colombiana, que me dio pancero. Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y le gané un tercero. Conocí una colombiana, que me da lo que me da la gana. Bajo cuatro bucaniceros de la mamaguana. Cuando fuma coce, vuelve Tony Montana y la película es fecha en la cama. Ella es lo que es conmigo y yo loco con ella. Cuando llegue la discote que explota con la botella. Ella es lo que es conmigo y yo loco con ella. Cuando llegue la discote que explota con la botella. Conocí una colombiana, que me dio pancero. Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y le gané un tercero. Conocí una colombiana, que me dio pancero. Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y le gané un tercero. Ella me tiró privado y le dije dónde nos juntamos. Y al otro día nos casamos, cogimos y nos trancamos. Con ella yo me aseguré temprano y ahora tengo un hijo colombiano. Ella es lo que es conmigo y yo loco con ella. Cuando llegue la discote que explota con la botella. Conocí una colombiana, 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 col Obras públicas, calles, condenas, seres, calles malas, de todos, de todos los que llegan por ahí, tienen que hablar conmigo, vayan allá, saquen el currículum, vayan, hablan conmigo, al final de lo nada, piden permiso a B1, a B1, a B1, sí, a mí, ya al final de lo nada, chimbala de este lado, ¿qué fue? Una, ye, ye, una, ye, una, ye, una, ye, una. Una, ye, ye, una, ye, una, ye, una, ye, una. Una, ye, ye, una, ye, una, ye, una. Unay, unay, unay